Y te voy a decir, bueno, antes de ser tan fuerte en lo que te voy a decir, el que yo sea prostituta ya es demasiado. Fue cuando yo tenía, yo llegué a Chile a los 25 años, quiero tratar de explicarles bien todo este cuento para que entiendan y llegué a los 25 años y ahí fue, eso fue. No significa que yo sea prostituta, fui y fui la mejor, fui y de verdad la mejor. Hija, usted debiera por favor ir leyendo algunas preguntas, si es que la gente tiene después que yo explique lo que tengo que explicar. Fui la mejor y es una estupidez siguiendo decir o seguir diciendo, ay prostituta, qué básico. Además, si tenemos que referirnos a prostituta, entonces tu marido qué es, es un maraco porque en realidad él no cobra, él lo mete nada más. ¿Qué onda? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tachamos a él? Y lo otro es, cuídate, anda seguido al ginecólogo porque debe estar llena de infecciones. Yo creo que tú te has contagiado muchas veces de infecciones, yo creo. Gracias. Gracias. Gracias.